Final y qué hace Fernández, no se vaya. Sí, tengo un día más para entrenar, así que tengo alguna duda ahí. Ya entrenamos con Marcelo, mañana haremos alguna otra prueba. Así que bueno, no voy a confirmar el equipo, pero no va a salir de esa duda, nada más es la única que tenemos, pero después lo demás está muy bien. Es un puesto donde quizás obviamente, como todos los que estaban con dos amarillas, que el equipo lo reciente, si se hubiera caído otro jugador más. Es un puesto importante por lo que significa Diego, por lo que es para la defensa, por la experiencia que tiene. Sí, fue muy difícil en esa parte para el equipo. La verdad que lo llevaron bastante bien, lamentablemente faltando muy poco, Diego necesita la tarjeta amarilla, pero estaba de alguna manera condicionado el equipo, porque hay muchos jugadores, es muy difícil jugar con una amarilla y quedarse fuera de la final aquí en casa, así que lo llevaron bastante bien. Eso habla de la experiencia que tuvieron algunos jugadores para poderlo manejar, así que bueno, esperemos, ya es la final, la decisiva y lamentablemente no lo tenemos, Diego, pero el que lo haga lo va a hacer bien.